Ok, malditos traidores, tengo que pelear ahora con los traidores contra Sauron Es que ya ni me daba ganas de grabar, pero no, esta parte también sería interesante ¿Quién es Galabriel? ¿Cuál elfo es ese? ¡Au! Me acabo de comer eso de lleno Ok, señor elfo Por lo que se puede ver, usted y la chica esta llegaron donde Sauron En donde yo morí, obviamente Por pasaron sobre mi cadáver, sin hacerme nada, sin decirme nada Y se encontrarán la agradable sorpresa que Talion es ahora el nuevo señor de la... El nuevo señor de la oscuridad, creo Porque tendría mucho sentido que Talion se volviera el nuevo Sauron, por así decirlo O sea, el señor oscuro Quisiera ser como tal, como Sauron Y de seguro va a ser lo mismo O sea, el señor de la luz creo que siempre va a estar en contra, en busca del poder O en contra de quien tenga el poder Y cuando mate a Sauron se dará cuenta que hay otro Sauron que esta vez es Talion No es un elfo, pero... Oh, por dios, ¿qué hago? Ahora saca la armadura ¡Qué poderoso se ve esa armadura! O sea, se ve impenetrable Más que todo el casco A ver, deja probar ¿Por qué te mueves a mi velocidad? ¡No eres un Nazgul! ¡Cuidado! Bueno, pero es un elfo Tendría sentido que sea Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Es altísimo el infeliz O sea, era de mi tamaño y ahora está más grande ¿Por qué? ¿Por qué hacen a los villanos tan grandes? Ok, no puedo chuparle vida En plan de... ¡Oh! Ok, cuidado, cuidado Tengo nueve flechas O sea, elfo maldito O sea, maldita sea No me quiso ayudar a mí Me dejó morir Ok, la chica y el... ¡Mierda! Y el elfo este se van a llevar una sorpresa con Talion O sea, ya quiero matar a Sauron Para verle la cara al elfo Para verle la cara en plan de ¡Oh! ¡Hay otro señor oscuro! ¡Oh! ¡Y es el tipo que dejé morir! ¡Au! O sea, que me mande lejos me parece lo más injusto posible O sea, el tipo tiene un montón de daño cerca ¿Por qué me tiene que mandar lejos? ¿Cuál es la necesidad? ¡Au! ¡Au! Ok, este man dijo Que sus humanos solo le sirven como recipiente ¡No puedo atreverte! ¡Quiero ver! Cuando veas a Talion siendo el nuevo señor oscuro Es que Talion, Talion va a ser el nuevo oscuro Ya lo veo Me va a matar ¡No! Ahí está Toma, 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 toma ¡Ae, papito! ¡Usted no sabe pelear! ¡Aaah! Ok, eres un elfo espíritu ¿Por qué tienes vida? Debería estar peleando en el... ¿Y por qué no tengo furia élfica? Es verdad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espérame, espérame Debería tener furia élfica O sea, aunque no tenga cuerpo Me meto en el cuerpo de la chica Eso sonó muy mal O sea, me le meto en el cuerpo Siendo reemplazado su alma, por así decirlo Cuidado Estaba debajo de una mina Cuidado también Es que necesito golpearle la cara No sé por qué Quiero ver esa armadura Que tanto resiste Ok, el juego no me hace daño Ok Es que es muy alto, Sauron No entiendo Ha de tener unos zancos el infeliz Porque no entiendo Cómo pasó de ser un elfo Más pequeño que mí A ser esa cosota blindada Ah, sí, se mueve en cámara lenta Cuando está peleando con la humana Oh, entonces este man está en... Oh, eso es la Matrix Ok, bien Me voy a matar a Sauron para allá Quiero, 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 quiero Quiero la reacción ¿Qué vas a hacer? Oh, ahora, 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 ahora Doblegáralo, doblegáralo a Sauron ¡Sauron! ¡Sauron! Sauron muere, ¿verdad? No sirves a nadie Te vas a matar Se va a matar Sauron No, sigue vivo ¡Au! ¡Demonios! ¡Déjame! ¡Que tira olas de fuego el tipo! Está más roto ¡Está más roto! ¡Cuidado! Ok, ¿qué jodiste? Estás muy cerca de mí ¡Ah, ah, no! ¡No, pero! ¡Que no se mueva así! ¡Au! ¡Ah, tengo que coger las flechas! ¡Ahora son las flechas! ¡Ah, ah! ¡No, coge las flechas! ¡Cógelas! ¡Uy! ¡Dole el sol! A ver, ¿dónde se fuiste? Sí, se mueve más lentas Ahora son las flechas ¡Caladril! ¡Cállate! Es que tu tribu murió hace años La mía también Estamos peleando por tribus extintas Y dejé morir a mi amigo Aunque no lo consideraba amigo Porque así Así de infeliz soy Soy un elfo Que compartí mucho Es que el fuego se mueve lento Pero él no Ok, bien ¡Oh! No, no, no Me va a matar, me va a matar Me mató Me mata, me mata Me mata, me mata Ok, bien La tipa es la máxima Me está salvando Ok, bien Sauron doblegado ¡Venga a mí, Sauron! Dame lo que te queda de energía Estúpido elfo Bien Va a querer morir No va a querer servir a nadie No, ve, le dominé Así parece No, este Este tipo va a querer morir Ahí está No se deja dominar ¡Ah! Le cortó los dedos a la chica ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! El recipiente ¡Ah! Le enganchó al espectro Le va a dominar al espectro Van a morir los dos Se unen uno solo ¡Ah, Eron! Yo estaba viendo Se volvieron uno Sí Encerrados en una prisión De guerra perpetua ¡Oh! Un ojo de fuego Que proyecta su sombra Sobre el fuego Y un ojo de luz Talion volvió a tomar La ciudad de Minas Morgul A huevo y me la quedo Estaba lejos de terminarse ¿Por qué? Su batalla más importante Era contra su propia sombra ¿Quién? La torre al este ¡Oh! Para contener la oscuridad Y la luz Para salvar el mundo De los hombres Y de los orcos ¡Ah! Epílogo La guerra La guerra de las sombras Y ahora Y ahora me va a tocar Volver a hacer todo O sea, conquistar Todos los fuertes Pero ahora sí En espectro, ¿verdad? Y voy a tener que pelear Contra mis orcos De nuevo Ok La fortaleza de fuego Me va a volver A costar un montón Porque puse a gente Muy chetada Puse gente muy rota En las En la fortaleza esa Y en la de nieve También creo Creo que solo la normal Y la otra La La del desierto Creo que estaban bien A ver, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Sauron Y al otro elfo? Que no me acuerdo Es un nombre Es muy complicado ¡Aguau! ¡Campaña pasada! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Hijo de madre! Un montón de cosas que me dieron Un punto muerto La guerra de las sombras ¿Montarazo oscuro? Derrotaste del rey brujo Minas Morgul No, Mordor son tuyas ¿El ojo de fuego? Guerra de las sombras Fase 1 Está bajo asedio Ok, ¿qué tengo que hacer? Guerra de sombras ¿Qué tengo que hacer? Nivel 37 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espero que les Es que Talion Con esos ojos Dios mío Talion Vas a matar a alguien Espero que les haya gustado Este señor episodio Obviamente voy a partirlo En tres fases Fase 1 La traición del elfo Fase 3 ¡Oh, mira eso! Es un orco Es un orco Con armadura ¡Oh! ¡Ah, que es un capitán! ¡Ah, perdón! Pensaba que era un orco normal Ok ¿Cuánto me queda? Dos minutos Ok, en dos minutos Puedo dominar a este tipo Pero vamos Voy a matar a este Porque estorba Ok, voy a dominar a este No sé por qué Para que lucha a mi lado Ok, voy a sacar esto Esto Y todo lo que Y todo lo que venga Vamos, vamos Ok, hay otro capitán ¡Hijo de madre! ¡Cállate! ¿Ura el corredor? ¿Aquí no te maté? No, era el otro urra Creo que había dos urras Y acabo de matar a un urra Y este es el último Ok, bien Como hay un tercer urra No, me río para tres años Ok Aquí, claro Aquí no tenía orcos Iba a decir ¿Pero tengo orcos? ¿Siendo un zombie? Pero claro Tengo los guardias Y yo dije No, pues No, me los han de dar Nomás porque es una habilidad Del juego Porque aún tengo esa habilidad Es que no tiene sentido Que la tenga O sea, por más jugabilidad Que me dé No tiene sentido Ok, necesito chuparle vida A algo Dejen de pegarle a mi grau Gracias Oh, cuidado Pensaba que iba a ser el típico Que pegaba carreras Como loco Ok Las últimas dos conquistas De estos señores Para tenerlos de adorno Más que sea Ok, 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 ok Talion, 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 talion Mátalo, talion, talion, talion Talion, talion, talion Talion, talion Ok Con este hombre en mi mano Que el otro no me pegue Que el otro no me pegue Que el otro no me pegue Con estos hombres a mi mano Aquí vamos a dejar Nuestro señor episodio Espero que les haya gustado Cuídense mucho Ya saben Hijo de madre Esta historia me acaba de romper El cerebro Guerra de las sombras Hasta luego Buenas noches